Los robos a casa habitación, a transeúnte y de autopartes se incrementaron durante la pandemia en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas en Puebla. Incluso las familias reportan el aumento de bandas en la zona, ahorita con lo de la pandemia pues más, se meten a robar a las casas, asaltan a la gente en la calle, entonces no tenemos nada de seguridad. La otra vez dijeron que aquí en la otra esquina un señor que fue al banco, lo vinieron siguiendo desde el banco y aquí en la esquina lo asaltaron, le quitaron el dinero. En cierta hora ya es como que ya no podemos salir tranquilamente por lo mismo, se ve mucho, o sea muchos grupitos de personas que ya no saben si es bueno o es malo salir. Siempre tenemos con llave la puerta, siempre, y pues gracias a Dios ahorita no han entrado así a la casa. Los habitantes de la Junta Auxiliar están preocupados por el aumento de la delincuencia, ya que los atracos se registran a cualquier hora del día, por ello solicitan mayor patrullaje en la zona. Un robo apenas me abrieron también un carro, me lo abrieron aquí en la calle, ahora sí le quitaron la pila, la pila del carro. Se han dado casos también en lo que es este el camino viejo de Santorum, todo eso de la parte de allá, y este ahorita también se viene también esta zona, pero se ha visto más casos también por allá. Que hubiera más vigilancia, porque la patrulla de vez en cuando pasa y no tenemos, no tenemos vigilancia. Así las cosas en la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas. A finales de marzo sujetos armados asaltaron las instalaciones de la presidencia. Fueron tres los presuntos delincuentes quienes ingresaron y amagaron al personal y lesionaron al presidente auxiliar, así como a otros empleados. Con imágenes de Roberto Reyes, Montserrat Navedo, Noti 13.